No sabes, cuando te quedas bien No, para todo el mundo que diga que se le queda chica Mentira, no tiene ni idea Pero una mierda Eso me ha sobrado una mierda ¿Cómo suena esto, tío? Tírala en primera, Miguel ¿Estás grabando? Sí No sobraba ahora Vamos Dale, coño Suena bien, eh No, si se va a escuchar ahora por ahí Es que suena bien la moto, eh Es como un suena chaval Se jodido ¿Has visto toda la embraga que le hace? Tazo Me ha gustado más la posición de la R, eh Me ha gustado más la posición de la R, eh Madre mía, no Aquí me han dicho que vas muy... como se está en una silla Es muy tieso, tío Y la pura 6, no pasa de 6 Ya, eh, que yo no he pasado de 3, eh No he pasado de 3, me recordé El primero en la calle, eso para agujer a ver Pasa que no tiene sitio para pegarle el tío Pasa que no tiene sitio para pegarle el tío